Buenas gente, aquí Discord en el capítulo 16 de Disgaea PC. Esperen, voy a poner el cronómetro desde el inicio y tal. Vamos a grabar una horita. No sé en qué me había quedado. Había un botón para correr en este programa. A ver, vayamos al aliento de Salamandra a la columna de fuego. ¡Ay, qué coñazo! ¡Deja de quejarte! ¿Quieres ser un gran señor del inframundo o no? Sí, sé que estás muy ser... ¡Ay, joder! ¡Sé que estás seria, Edna! ¡Cámbalo estoy! Además, el príncipe tendría que empezar a comportarse más como su padre. ¿Te refieres al rey Krincher, Skoy? ¡Ajá! Cuando empecé a trabajar en el castillo... Se metían conmigo cada día por ser una plebeya. ¡Se metían contigo! ¡Me cuesta creerlo! Y en aquel entonces, aún era muy inocente. Era una niña asustadiza. Lo único que me ayudó a superar ese día a día fue mi fiel mascota. Pero un día la encontré muerta. Esos malditos demonios se la cargaron... ¡Ay, me jodí la garganta ahorita! Esos malditos demonios se la cargaron. ¡Qué cruel es! No podía vengarme de ninguna forma. ¿Por qué me limité a llorar? Fue entonces cuando el rey me tendió su mano. Cuando le dije lo que pasó, me ayudó a enterrar a mi mascota. Debió ser un... Debió ser un hombre amable. ¿Amable? No sé lo que es la amabilidad. Pero fue un gran hombre. Y uno al que respetaba. Por eso le prometí mi... Por eso le prometí mi más profunda lealtad. Pero el príncipe... Aún le queda mucho para suceder al rey Krinchevskoy como señor del inframundo. Entonces, ¿por qué quieres que la Haru se vuelva como su padre? Ya veo. Después de todo, te preocupas por la Haru. ¡Eso es amor! Lo dudo. Porque como no lo consiga, me lo cargo. ¿Cómo? Era broma. Edna, estás empezando a asustarme. ¿Dónde está el geosímbolo? ¿Dónde está la salida? Ahora te pienso palestad aquí nomás. Es esto. Dale. ¿Podré llegar de alguna manera hasta allá? No. Quiero poner a Lajar. Ahora tú. No. A Edna. Porque aquí hay cosas. Aquí. Ahora sí, Ovo. Me acabo de dar cuenta que los puse en el orden al revés de cómo quería ponerlos. Vale. Ovo. Aquí. No, no. No, Playjar, no. Edna. Aquí. Y la Haru. Aquí. Vale. Levantad. 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 Y levantad. Ahora lánzalos. Ahora lánzalos. En fin. Un filo. 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 Un niñay. Unkom. Unfim. Uno más atrás. Le puse en el mismo. Qué interesante está la música de este nivel. ¿Le pego a alguien? Sí. No. Joder. Técnica. Descensos. Sagi. Aquí. Y tú ataca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fin del turno. ¿Por qué no hay nada? 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 ¿No le viviremos a esto? Vale Relaja Para aquí Ataca esta cosa Y que lo matas Hijo de Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fin del turno Genial Se van a cargar a Laha No puedes romper eso Vale la tipa esta Tecnica, miga curación Ejecutar Te voy a agitar a ti de momento Para que tu puedas usar técnica de Senso Usagi Ejecutarla Interesante. Regresa, vas a atacar a este, tu muévete pa' aquí, ejecutar, ay en serio sobrevivió, Baratu, no puede atacar, muévete pa' aquí No, mierda Mover pa' aquí, ataca a este, aquí te puedo mover pa' que quedes a la par, ejecutar Genial, estos son debiles a hielo, hielo y hielo, así que azul, intenta bajarles lo máximo que puedas Fin del turno Genial Espero que lo pienso, ¿no es a cada flung? Ah, sí, la mataron, ya me acordé Tú, muévete, pa' aquí Tú, muévete, pa' aquí Tú, ataca ahora Voy a ejecutar Sí Vale, ahora Tú te vienes para aquí Técnica de Senso de Usagi aquí Ejecutar Vale, tiene El vientre es así neutro, así que verde Técnica, mega viento Estos dos Bien del turno Ay, se murió Vale, la reí La reí, la reí, la reí, la reí, la reí No puedo sacar a esta Objeto Dale la piruleta Ahora tú, ven, hasta donde se puede mover Ahora tú, ven, hasta donde se puede mover Vale, hasta aquí Técnica No, carga Ejecutar Fin del turno Aguanta, 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 aguanta Genial, 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 hay esperanza todavía Objeto Piruleta Mover Por aquí Atacarlo Ejecutar Subió nivel No tengo nada más que hacer Ah, joder Aguanta Ay, pero que no me lo cargo los dos de un solo turno Si pudiera sacar a la otra Para que la curara En fin Vamos a ver los créditos Que esta vez eran distintos A cuando me mató aquel Es la segunda Bueno Ah, vale No hay créditos Ah, joder Ah, así que solo cuando te mata un jefe Es que sale La cosa esta especial Interesante Muy interesante saberlo ¿Cuánto llevo? 14 minutos nada más Ok Continuar El de abajo Sí Vale Quiero comprar más poquitas Comprar Vamos a comprar una piruleta Y un agua con ajo Y vamos a intentar ser una mejor estrategia esta vez Una pasa del diálogo Creo que acabamos de leer La pasa del diálogo Esta vez voy a ignorar por completo el geosimbro, voy directamente a por ellos. Vale, maderas. Era uno aquí. Técnica. Vale, ejecutar. Vale, ahora. Leija aquí. Descensos de Sagi. ¿Por qué no gira? Ah, con esto. Aquí. Ejecutar. Vale, en debil está el hielo, ¿verdad? Así que vamos a sacar azul solo para que sirva de carnada. Y de paso hacemos lo que sea un mega hielo. A estos. Ejecutar. Vale. Vale, obo. Aquí. El hielo, moverte para aquí. Tú ataca. Ejecutar. ¿Se le irán a cargar ya? Por desgracia no. Vale. La haro. La haro. Muévete. Para aquí. Desde aquí podrá atacar a ese. Sí. Ejecutar. No el que quería atacar, quería atacar al de aquí. Me confundí. Ejecutar. Ejecutar. Etna. Es de aquí. No. ¿Tiene alguna técnica que llegue lejos? Esta no aparece. Esta no me parece. Ah, la bombardeo Piggy Y ahora Flom, muérete para aquí Y... ¿Qué técnicas tienes? No tienen nada de soporte Vale, atacar a este ¿Y tú qué tienes, técnica? Un escudo, se lo vamos a poner a la tipa esta A la fin del turno Ay, me va a morir ella Mierda Bueno, al menos sirvió de carnal a la tipa esa Ay, joder, estar saliendo peor que la anterior vez ¿Desde aquí puedo hacer el disparo proximal? No, no puede No, no puede Vale Dale Dale Objeto, piruleta para la Jarl no llega Voy a poner también un escudo a la Jarl Triga Triga Voy a ejecutar Genial No es muy bien Es que lo tengo que hacer Sobre Lo que pero no le hagas No lo tengo que encontrar Ahí tengo que buscar No me asifir No me asifir No me asifir ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tío, que tengo a este y no lo había sacado. ¡Aaah! ¡¡¡Ah! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ enormous!! Ay, no se murieron, en serio Genial Quiero asegurarme que si le di al que quería atacar no es el que le pegue a tu compañero Nadie pasa ya nada, fin del turno Joder, soy imbécil, no me he dado cuenta que tenía este A menos que esté en un turno en matar a este tipo Joder, soy imbécil, no me he dado cuenta que tenía este tipo Ay, no se aguanto Ay, no se aguanto Ay, no se aguanto Ay, no se aguanto Tío vale 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 y tú ven para aquí para que tú puedas hacer una mega curación a los tres voy a ejecutar vale técnica del disparo delta es un espacio vale, mover Aquí Técnica Disparo Delta Ahí en serio Desmover para aquí Y desde aquí Técnica Disparo Delta A esto ¿Por qué? Problemas con la zona de ataque Vale, y si lo muevo Para aquí Técnica Oh, joder Vale Otra técnica distinta Este no Este hay más que no sirve nada ¿Qué era esto? Uno para atrás Ah, mover Joder Mover Aquí Técnica Voy a ejecutar Genial Genial Esto de acá Está casi ganado Vale, muévete para aquí Y ahora tú Haz tu cosa Ejecuta 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 Vale Tú Múvete para aquí Técnica Golpe triple Ejecuta Ay, en serio Aguento Ahorita esto Atácalo Ejecuta Tío, no Múvete para aquí No Y no Ah, joder Vamos a ver Aquí Técnica Técnica Mega curación Ahora tú Moverte para aquí Y tú dale Objeto Agua con ajo Ahora ti Para esta Fin del turno Y te voy a dar Objeto Piruleta Y ustedes Todos Ataquen Fin del turno Genial Uff Costó Costó Joder Costó Lo suyo Hostia Sí Joder Cómo quedamos Después de este combate Creo que ya hace un buen tiempo Sopa de murciélago ¿Qué hace? Restaura vida Y maná Restaura mucha vida Y maná Dale Cuánto En este objeto Vamos a guardar Para cuando sea útil Dos piruletas Y un agua con ajo No hay agua con ajo A ver Cuatro Tres Genial Guardemos de nuevo Vale Quiero ver Llevamos Treinta y dos minutos Vamos a hacer otro nivel Entonces ¿Guardé? Vale Vamos a hacer otro nivel A ver si podemos Hacer otro nivel Aliento de salamandra Viento estufocante Columna de fuego Tierra furiosa Vale Todo esto está silenciado ¿Qué hace esto? Levantar bloqueado Prohíbe el paso Y también más lanzamientos Es este el silencio Y 20% de daño No Ay joder Y no puedo levantar O sea que tengo que ir a pata Y estoy silenciado Así que no puedo curar Joder Vámonos ¡Muy bien! Vámonos Encuentro Vámonos Vámonos Voy a sacar la primera flama. Ahora sí, Adna. Son débiles a hielo, así que ya vemos a Azura. Fin del turno. No, regresa, tú también regresa. Vamos a ponerlos uno más atrás entonces. Vamos. ¡Gracias! Vale, fin del turno ¡Y ouch! ¡Muerte pa' aquí! ¡Muerte pa' aquí! ¡Muerte pa' aquí! ¡Muerte pa' aquí! Entonces, tu gusta no tiene mal... ¿No tiene? ¡Ay, que están! Estamos silenciados, me olvidaba ¡Oh, Dios mío! ¡Ni qué haces si vamos a llegar en tres vivos! Vale, y... Objeto, piruleta para esta Y... Objeto... Piruleta... Para esta Objeto, piruleta para la haja Y tu objeto, piruleta para esta Fin del turno Paso bloqueado... O sea, no pueden pasar de aquí Solo nos va a morir el equipo No vamos a llegar... No llegamos vivos... Vale, entonces ahora tu... Tío... Ataque al Geo Símbolo... Ataque al Geo Símbolo... Y ataca al Geo Símbolo... Fin del turno Termina de atacarlo... Rápido... Vale... Esta tipa sigue sin poder usar técnicas. Si la muevo aquí ya podrá. Genial, ya puede ir aquí. Tú muévete para aquí. Tú muévete para acá. No llega. La ira a esta le llegará. Tendría que haber estado aquí. Solo había esperado otra forma. Vale. Aquí. Tú muévete para acá. Ahora tú haz un poder del amor para todos. Y tú hazle... Aquí. Mover para aquí. Técnicas. Poder del amor a todos. Y ahora tú. Técnicas. Primero que haga eso. Que ve a cómo nos deja de vida. Ejecutar. Vale, bastante bien. Mientras ahora tú haz un... Técnica. Media curación. Cuadrada. Podría estar bien así. Cuadrada. Fin del turno. Pass Oooo. Ya... Ya. No, no, no. No, no. a todos, tu da objeto agua con ajo, a esta, tu técnica, mega curación de esta ejecutar de tu, tu, objeto, un agua con ajo a esta la Haru, muévete para aquí, técnica el disparo delta, no se puede, destello oscuro, en fin el QK la técnica, el senso de Usagi, tu muévete para aquí, tu muévete para acá ok, ataca esta cosa, voy a ejecutar vale, vete moviendo para aquí, tu vete moviendo para acá quiero que le hagas una técnica a los tipos estos no tienes nada, hasta que esta silenciada entonces muévete para aquí vale, fin del turno ok la Haru vale, desde aquí puedo hacer técnica y esto no, haciendo más adelante vale, entonces mover técnica Strudel ejecutar vale atacamos a esto ataca a esto y tú también atácalo por cualquier cosa ejecutada loli en serio aguanto todo eso vale, ataca ejecutar muévete como para aquí y hazle una 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 curación, una tipa a esta fin del turno y 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 48 minutos debería intentar hacer otro nivel más probablemente vamos intentemos uno más me gustaría ir por favor aliento salamandra llanuras carmesías me me estos zombies no se supone estos zombies no me suponen ningún desafío tan solo son un coñazo que no la que no te han sido un desafío bueno es que ahora bien cuando los matas oye chavalín ¿te importa si hago trizas a tus mascotas para que no nos toque para que no nos toque las narices durante un rato? adelante 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 qué voz le había puesto este niño adelante 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 siempre los estoy montando y desmontando yo también salía hacer eso cuando yo también salía hacer eso cuando era pequeña ay qué tiempos aquellos deja de recordar tu infancia todos los demonios de pequeños jugabais a esas cosas no te preocupes solo estos dos Ataques y defensas reducidas que bushes interesante parece muy lindo Vale, con que no nos pongan los verdes todo estará bien. Vale. Desde aquí puedo atacar? No. Vale. Vale. ¿Qué otras técnicas tiene? Valentía. ¿Puedo hacerlo doble? Vale, ejecutar. Vale. No es interesante. ¿Tú tienes alguna técnica interesante? El escudo, ¿verdad? Tú ataca a este y tú también atácalo. Ataca a... A este. Vale, fin del turno. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sueño! No me gusta cómo está la cámara Ok Muevete aquí Tú muevete para 4 Ahora tú ataca a este Vamos a ejecutar Genial Ahora tú Ataca a este Tú Ataca a este Y tú Ataca a este Voy a ejecutar Vale Tú ataca Este Escudo Técnica Escudo Para... No está afuera Te puedo mover Vale Técnica Escudo para la Jado Llega Y ejecutar Vale, el tipo este Puedo moverlo En plan... Aquí Técnica Esto Y fin del turno Más No Técnica Te Bye J ¿Puedo? Otra S Técnica ¡Suscríbete! 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 ¡Genial! Ahora tú muévete para aquí y tú ¡Ataca! ¡Escuta! Ahora tú muévete para aquí y haz una técnica de Asensu Saki te vas a pegar tú sola y moverte para aquí técnica de Asensu Saki ahora sí ¡No! ¡No! Técnica de Asensu Saki aquí fin del turno ¡Ahhh! 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 Desmoverte para aquí técnica espada proximal ejecutar ejecutar ahora tú muévete para aquí tú dale objeto polvoférico a esta tipa ahora esta tipa técnica mega curación para 3 ejecutar ¡Vale! Atacar a este y tú le hago una técnica y... fin del turno para que ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Ah, se murieron en serio. Ah, esta es la técnica. Ah, esta es la técnica. Ah, esta es la técnica. Ah, se murió. Ah, se murió en serio. Ah, se murió en serio. Ah, se murió en serio. Genial. Vale. Ah, se murió en serio. 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 Ah, se murió en serio.